Primero, yo no soy nada de protocolar, soy como soy y no me puedo poner en un papel especial. Para mí era como estar hablando con un amigo, con una persona, eso fue lo que más me impactó. Él también, como que se corrió de todo protocolo y hablábamos de igual a igual. Y fue eso que no puedo pensar en si es él el presidente en ninguna amenaza. En 2014, Chinese President Xi Jinping paid his first visit to Argentina. On the second day of his trip, he traveled 70 kilometers outside of Buenos Aires to the outskirts of Lujan and the Republic Manor. The Moneta family, who owned the estate, were excited and nervous. The Moneta's wanted to put on the performance for President Xi, but what to perform? They thought it over. Finally, they decided to demonstrate Argentina's traditional horsemanship and tango. It was the perfect choice. The Chinese interpreter taught the Moneta's a phrase, courtesy reciprocates, explaining that it's a no-Chinese saying. Este pañuelo también me lo regaló, que mi expresión se cada vez que me lo pongo me lo ponderan mucho. Bueno, este fue uno de los lindos regalos que hemos recibido del presidente de la China. Que, aparte de lo que escuché de mi hijo, lo que más me gustó del presidente es la calidez. Lo encontré sumamente cálido, interesado por mis nietos. Me pareció muy impresionante el nivel de información que manejaba el presidente, de las pequeñas cuestiones que preguntaba. Mucha curiosidad sobre los animales, sobre las personas, sobre la superficie del campo, sobre el tipo de negocios o actividades comerciales que realizamos en el campo. Tenía mucha curiosidad sobre la cantidad de animales que había, cuánta gente trabajaba, cuánto comía cada animal, cuánto valía cada animal, cuánto producía, cuánta leche producía cada vaca. Me pareció muy inteligente cómo asociaba las distintas cuestiones de la microeconomía a, por supuesto, el nivel macro que tiene una persona con el conocimiento y la capacidad del presidente. Sí, cuando estábamos recorriendo la estancia, la manera en que él trataba todo el personal que trabajaba en la estancia, cuando le acercaban para, en algún momento, trajeron unos toros que son unos animales gigantes, son unos animales de 1500 kilos y están manejados por una persona que es un cabañero, una persona que lo sabe manejar y el presidente se acercó con todo respeto, pero con mucha confianza, saludó a la persona que manejaba el animal y después acarició al animal también, se lo notaba siempre interesado en lo que estaba mirando, siempre con muy buenos modales, siempre con mucha utilidad. Repito, es la persona, una de las personas más poderosas del mundo y saluda cada persona que se acerca para mostrarle un animal. Y por último, por supuesto, para mí fue un honor y un privilegio poder estar sentado hablando de una persona, de los líderes del mundo, de los tiempos que vivimos y poder estar sentado hablando de cuestiones cotidianas, animales, personas, comida y cultura en general y me pareció muy impresionante saber que yo estaba sentado a hablar de una persona que está conduciendo uno de los países más poderosos del mundo y en el mismo momento estar pudiendo conversar sobre cuestiones comunes sobre la comida y la cultura en general, ¿no? Bueno, de hecho ellos fueron a China y mi hijo, podría estar así, pero ellos fueron a China con mi marido y estuvieron encantados y...